¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Un poquito más cerquita y lo tiene. ¡Eso es! ¡Ahí lo tienes ya! ¡Cincuenta segundos! ¡Lo tienes ya, Cristian! ¡Con el puño! ¡Con el puño! ¡Que lo tienes! ¡Que lo tienes! ¡Qué cero que lo tiene! ¡Ven! ¡Y Zanzi luego! ¡Bravo, bravo! ¡Dúmine! ¡Mira el tiempo! ¡Aciércate! ¡Acércate un poquito y lánzate! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Un poquito más y lánzate! ¡Chuta! ¡Bravo! ¡Dos! ¡Listro! ¡No te puedes mirar con eso! ¡Chuta! ¡Chuta abajo! ¡Chuta abajo fuerte! ¡Con la pierna chuta abajo! ¡Si no abajo arriba! ¡Chuta! 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 ¡Pero concrételo! ¡Chuta abajo hacia abajo! ¡Abajo! 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 ¡Venga abajo! ¡Chop, chop! ¡El aspirador ¡GAZTA! ¡BRAFlos! ¡Chistia! ¡Otraожет! ¡¿Eh lo tiene que hacerme! ¡Avueste chula! ¡Alex! ¡Vame! ¡Man, aspirador! ¡Aflaro! ¡��o! ¡Está bien, Cristian! ¡Chiiii! ¡Laspiro! ¡Saryverlarda! ¡Man, aspirador! ¡Inverte, aspirador!! ¡Baila ¡ мной! ¡Vcertante! ¡A feel! ¡Bravo, Cristian! ¡Bravo, Cristian! ¡Bravo, Cristiano! ¡Fuerza, Rampi! Éste van a 25 –Mate 2–Italia–Nada–Medbreak –ó templo II-Checa est parallelo borde a 5–Minal. ¡Rejぐ! Eso comprácte�se del depone ¡Bravo! ¡Trabare! ¡Bravo, rey! ¡Bravo! ¡Bravo, respiro! ¡Tria, hola, remala! ¡Prosseguirlo, Carpoma! ¡Borza, rabi! ¡Bravo! ¡Borza, rabi! ¡Pravo, rey! ¡Bravo! ¡Borza, rabi! ¡Dipuuum! ¡Linata Aspiró! ¡Linata Aspiró! ¡Mana, boludo, va, rega! ¡Va, ve, es quien va en casa! ¡Oy! ¡Veate, le gamos de manos!